Vámonos con eso que dice así muchachos Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces ¿Crees que ya no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no te hice más problemas ¿Qué te vas a ir con ella? Está bien, yo no me doy Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no te hice más problemas Sería una tonta que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Lo que pasa es que no me daba cuenta Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitarás Es que no me daba cuenta Es que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no te hice más problemas Con tu rey de pechillito Sería una tonta que te quiere Y que se enamoró de ti Y que se enamoró de ti Sería en que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Sobre aviso no hay engaño Y sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a ella le falta Lo que yo Lo que yo tengo de más Y te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Y te pareces tanto a mí ¡Suscríbete al canal! Y te pareces tanto a mí